4, 8, agosto, ¿no? 75, agosto. A ver, el día ya está... Esto está más crudo. A ver, 6 por 4, 24, de la segunda quincena, el 24 de agosto de 1975. Oye, muy bien, tú muy bien, ¿no? ¿Cuánto has ensayado para esto? No, la verdad que muy bien, increíble, sí, sí, muy bien. Ya, ya te dije yo que era un buen truco. Sí, ¿no? Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Ahora, 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 nosotras. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Ándale, 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 con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la de él. Un momento, un momento. Un momento, un momento. Ahora, ahora, ¿quién tiene cojones de seguir? Porque es que, vamos. Hay fuerza para eso y para más. Pues de esto... Ahora, vamos, sí. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Oye, un momento, ¿cómo es? Vamos a repetir este video que es que nos ha codido. ¿Tú no has visto? ¿Ha visto que nos ha tirado? Hemos quedado muy mal tú y yo. Nos vamos a quedar mal. Si es que después de esa boca él tiene... ¿Cómo vamos a hacerlo nosotros, mi hijo? Parece que le han puesto... Parece que le han puesto un enchufe de 220 ahí. Vamos a cantarlo tú y yo aquí. Venga. Y lo vamos a hacer mejor que él. Bueno. Venga. Venga. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Ahora, ahora. Y mi palabra es la ley. ¡Venga! 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 ¡Venga!